¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa y el último de esta tercera temporada de E-Chile. Hemos conversado durante esta temporada mucho respecto al salto productivo que tenemos que hacer, a la adopción tecnológica y cómo le incorporamos. Pero nada de esto es posible sin una buena educación. Por eso hoy los quiero invitar a un programa muy especial, a hablar sobre la educación y la importancia de esta en el mundo productivo. Los invito a dar una pequeña nota para que podamos entender de qué vamos a hablar hoy. A comienzos del siglo XXI la humanidad se enfrenta a enormes amenazas globales, pero simultáneamente tiene por delante inmensas oportunidades para un desarrollo floreciente. Pero tanto para enfrentar las amenazas como para cristalizar las oportunidades, se requiere de ciencia que expanda el conocimiento, de tecnología que lo aplique, de innovación que cree valor a partir de ellos y de emprendimiento para implementar todo lo anterior. Pero recorrerlo implica ser un protagonista de él, y eso requiere investigación científica pura y aplicada, y tener la capacidad de transferir ese conocimiento a la sociedad en su conjunto. En estos tiempos en que la tecnología lo invade todo, quienes no se suman a la revolución tecnológica, es casi imposible que mejoren su productividad y que subsistan. Impulsar, aumentar y acelerar la comercialización de los resultados de investigación, mediante estrategias de aceleración, maduración y empaquetamiento de tecnologías, para aumentar los licenciamientos y creación de spin-off, promoviendo la investigación orientada a atender problemas de la industria, con el fin de aumentar la productividad y la diversificación de la economía chilena, es lo que conversaremos hoy, en el duodécimo capítulo, y el último de esta temporada de iChile. ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro duodécimo y último capítulo de esta tercera temporada. La verdad es que estoy un poco triste, porque estamos terminando, nos vamos a separar, pero por otro lado estoy feliz. Tenemos a dos grandes invitados. Quiero presentar y introducir a dos rectores de las principales universidades privadas hoy día de Chile. Don José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Pelayo por la invitación, es una gran cosa por estar aquí, para hablar de este tema que nos apasiona tanto. Muchas gracias, y también quiero dar un especial saludo, y la verdad que dueño casa, mi rector, Federico Valdés, rector de la Universidad del Desarrollo. Federico, bienvenido. Muchas gracias Pelayo. Dueño casa eres tú, yo aquí simplemente vengo a conocer este lugar donde pasas tanto tiempo. Finalmente vamos a ver qué es lo que hace Pelayo. Aquí vamos a poder mostrarle a la gente qué es lo que hemos hecho en estos últimos tres años, hablando sobre la tecnología, sobre la productividad, sobre la innovación, y la verdad que quiero partir con ese tema. Hemos tenido la suerte durante esta tercera temporada de estar con la Presidenta, de estar con ministros, de estar con distintos gerentes generales y directores de empresas, conversando sobre la productividad. Pero un tema que siempre surge es el capital humano. Nosotros en Chile tenemos hoy día un 0,38% del I más D, lo tenemos en Chile, que es una tasa muy baja comparada con el 2,5 promedio de la OECD. Por lo tanto, quisiera partir con usted, rector Valdés. ¿Cuál cree usted que es realmente el aporte que pueden hacer las universidades para dar un salto productivo en este Chile del siglo XXI que hemos venido conversando acá en Chile? Las universidades producen un gran impacto en la sociedad. Lo que estamos tratando de hacer, sobre todo las universidades más jóvenes, es acelerar este proceso. Las universidades nos dedicamos básicamente a formar capital humano avanzado, a producir ciencia y buscamos producir impacto en la sociedad. Ese es el punto en el cual uno siempre está un poco al debe. Si uno mira lo que ocurre dentro de las universidades en Chile, hay tantas oportunidades que aparecen, pero el mundo real como que no se entera. Y por lo tanto, parte importante de nuestra misión, yo destaco lo que hemos hecho universidades como la Universidad de los Andes, como la Universidad del Desarrollo, está en tratar de que ese contacto sea más fecundo. Nosotros como universidad nos hemos planteado siempre la idea de que la investigación es fundamental para el desarrollo del país. Y por eso tenemos investigación. Tenemos un 15% de nuestro presupuesto que se dedica a I más D. ¿El presupuesto de la UDD? Así es. Del total del presupuesto, sistemáticamente un 15% es I más D. Buscamos a través de alianzas con el mundo real, producir un impacto mayor. Por ejemplo, para crear una facultad de medicina, nosotros nos aliamos con la clínica alemana, una de las mejores clínicas a nivel latinoamericano. Y eso nos permitió avanzar muy rápido en una alianza que resultó tremendamente fructífera y que nos tiene a todos muy contentos. O sea, por el lado de la misión, hablemos de la universidad, tanto la investigación aplicada a la relación con la empresa, es uno de los roles que ustedes ven como las universidades tienen para dar un salto en el mundo productivo. Pero, Rector Guzmán, desde el punto de vista de capital humano, centrándonos en eso, ¿cuál es el rol? ¿Cómo las universidades están mirando el desarrollo del capital humano para poder ir cambiando quizás la matriz productiva o apoyando este salto que necesitamos? Yo te diría que el capital humano, una universidad fundamentalmente lo forma en la formación de los estudiantes de pregrado. O sea, nosotros tenemos, han egresado a la Universidad de Los Andes unos 10.000 estudiantes de pregrado que están hoy día trabajando en distintos ambientes del sector productivo. Y lo mismo se puede decir respecto al posgrado. Pero aquí estamos hablando, creo yo, de capital humano avanzado, es decir, de gente que esté capaz de estar en la frontera, en el ámbito de la creación tecnológica, que es lo que el país necesita. Tú al principio planteabas cuánto esfuerzo en términos de PIB el país invierte en producción de tecnología que lleve a una mayor productividad y cuál es el papel que las universidades les cabe. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una apuesta importante por importar capital humano avanzado. Creemos que eso es un eje muy importante porque se trata de traer a Chile buenas prácticas, conocimientos, profesores. Nosotros tenemos hoy día en los distintos laboratorios que están dedicados a innovación tecnológica, no sé, 50, 60 personas, una parte importante de ellos, extranjeros, que han venido con buenas prácticas de otros países y que tienen mayor experiencia en esto de transferir la investigación que se puede hacer en la universidad hacia la empresa. Perfecto. Pero déjame avanzar un punto aquí que yo creo que es interesante. Habitualmente los empresarios cuando están conversando en esta misma mesa nos dicen, mira, ¿cómo está la relación de ustedes con las universidades? Mira, la verdad, no muy buena. ¿Por qué? Porque me cuesta creerle a los investigadores. Muchas veces los investigadores están preocupados de su investigación y no de la investigación que a nosotros nos sirve. Desde la mirada de ustedes de la Universidad del Desarrollo, ¿cómo ven ustedes esa investigación que es capaz de generar un alto impacto, un mayor valor social? Lo que ocurre es que esa es la imagen tradicional del investigador, que es un investigador que está en el claustro, que produce papers muy sofisticados, que son leídos por personas también muy especializadas y cuyo resultado no es conocido y mucho menos aprovechado por la sociedad. Las universidades más jóvenes tenemos ese problema muy, muy claro. Somos universidades que tenemos un contacto con el mundo de la empresa mucho mayor que el que a nuestros pocos años de vida corresponde comparado con las universidades más tradicionales. Y nosotros hemos puesto énfasis en eso desde nuestro nacimiento en la región del Bío Bío, en Concepción, donde hemos desarrollado actividades dirigidas a esto. Y en esto cabe, sin duda, agradecer y felicitar la labor que Corfo ha sostenido. Tanto en el gobierno del presidente Piñera como en este gobierno, Corfo ha sido un organismo técnico dedicado a apoyar iniciativas concretas, iniciativas sin discriminar qué tipo de universidad se trata. Por ejemplo, nosotros en la región del Bío Bío, con la que tenemos un compromiso especial, desarrollamos el UDDT, que era una iniciativa tendiente a tomar tecnologías que las universidades conocen, poseen, dominan y traspasarlas a las empresas. Tanto grandes empresas, como hay en la región del Bío Bío, como pymes, que obviamente no tienen los recursos para poder desarrollar programas propios. O sea, visibilizaron la tecnología que está posible en los centros de investigación y en la universidad. Absolutamente, tuvo un éxito tremendo y esto fue hecho con el apoyo de Corfo. Yo quiero destacar la labor que Corfo ha jugado en esto. Sin duda, en este programa siempre destacamos mucho a Corfo. He hecho, el HAPTEC que dábamos la noche victoria es parte de eso. Corfo está apoyándolo. Pero, rector Gumban, en la misma línea de usted, en la universidad de Los Andes han sido muy exitosos. Los Andes, por ejemplo, crearon estas empresas de base tecnológica como Cell for Cells. ¿Cuál es la experiencia de que una universidad que desarrolla investigación, como decía recién el rector Valdés, también es capaz de desarrollar una empresa? Yo creo que el desafío es grandísimo porque, como decía Federico, los académicos están muy encerrados o tienden a encerrarse en su propia investigación y tienen otros parámetros de evaluación que no son estrictamente la transferencia tecnológica. Entonces, el desafío es grande y se trata de crear una relación de confianza, creo yo, entre los investigadores que vislumbran la idea de que la transferencia tecnológica es importante y una especie de puente que les permita a ellos entender el mundo de la empresa, los tiempos de la empresa, los requerimientos. Y ese puente yo creo que ha sido, en el caso nuestro, clave. Ha habido un equipo de gente que está en la, que nosotros llamamos dirección de innovación y que ha captado estos dos mundos distintos y ha tratado de establecer el puente de manera tal de crear canales de financiamiento, de tratar de entender cuáles son los tipos de proyectos que le pueden interesar a la gente. Yo insistería en el tema del puente. Y nosotros partimos teniendo en cuenta la fortaleza que podía tener en este sentido la universidad con el mundo de la biotecnología. Había un grupo de investigadores muy potente en el ámbito de la medicina y ellos dijeron, nosotros podemos trabajar en temas de terapia celular, por ejemplo, y vemos que aquí hay un valor agregado que le podemos entregar a la sociedad en ese ambiente. Entonces, se descubrió una oportunidad por parte de la gente de innovación de la universidad y establecieron este puente entre lo que los científicos podían discurrir y lo que a los empresarios eventualmente les podía interesar y a Corfo les podía interesar. Ese mismo puente el que quiero tomar para introducir el siguiente tema, que es el que veíamos la nota introductoria, digamos. De alguna manera, Corfo quiso tomar esas capacidades que tenían las universidades y extenderla, crearla, y para eso lo desarrollan en este famoso proyecto del HAPTEC. Desde la experiencia de ustedes, ¿nos podría contar, Rector, qué es el HAPTEC? ¿Por qué ustedes como universidad participan de este proyecto? Lo que el HAPTEC busca, en palabras muy simples, es aumentar la colaboración entre universidades, por un lado, la relación entre las universidades y el mundo real, las empresas y otras organizaciones, y aumentar el impacto que las universidades producen en la sociedad. Eso es en tres líneas lo que el HAPTEC pretende. Y sin duda, una parte importante de nuestra ruta al desarrollo está ahí. Las universidades chilenas tienen un potencial tremendo. Es cosa de mirar los resultados del último ranking del Times Higher Education, en que después de Brasil, Chile es el país que tiene más universidades, entre las mejores 50, siendo que Brasil es un país que tiene probablemente unas 12 o 14 veces la población de Chile. Entonces, ese potencial el país necesita aprovecharlo. Al país le haría muy bien poder aprovecharlo. Ahora, eso no es lo único que hay que hacer. Hay que aumentar la masa crítica de investigadores, hay que revisar algunos aspectos de la institucionalidad. De repente, cuando se legisla, los legisladores se pasan de celosos y terminan legislando... De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa, respecto a la legislación y cómo han estado estas reformas que están pasando. De hecho, me gustaría que también habláramos un poquito de cómo es la interacción entre las universidades privadas y las interacciones entre universidades públicas en esta materia. Pero antes, los quiero invitar a ustedes a una pequeña pausa. Se nos ha pasado muy rápido esta parte. Quiero a todos ustedes agradecerles que nos estén escuchando. Especialmente quiero agradecer a Samsung, que nos apoya durante esta tercera temporada, y a Fundación País Digital y la Universidad del Desarrollo. Un segundo y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta conversando cómo la transparencia tecnológica es capaz de producirse. Y nos explicaba bien el rector Federico Valdés de la Universidad del Desarrollo cómo somos capaces de ir tomando la investigación que hoy día existe y ser capaces también de traspasársela al mundo empresarial. Pero en eso quiero seguir con usted, rector Guzmán. ¿Cómo ve usted hoy día que también hay colaboración entre las universidades privadas y las universidades públicas? ¿Cómo se produce? De hecho, este hub, te entiendo que es un conjunto de muchas universidades. Sí. Yo creo que eso es fundamental por una cosa que se mencionó a la pasada, en la vuelta anterior, y es que Chile tiene un tamaño muy pequeño. Aquí hay una cuestión de escala que es sumamente importante. Todo Chile gasta más o menos 900 millones de dólares al año en investigación, lo cual es nada. La universidad en la cual yo estuve en Estados Unidos gastaba, en una sola universidad, más o menos la misma cantidad de plata. Con lo cual, el tema de la escala, de lograr que trabajemos todos juntos, y ojalá, estratégicamente alineado, respetando la libertad, es sumamente importante. Y en ese sentido, el HAPTEC permite mucho eso. El grupo de universidades que está integrado aquí están todos juntos, y aquí con esto se produce un tema de escala, un tema de buenas transferencias, buenas prácticas, uso de contacto, acceso al capital. Se facilita mucho el tema de crear un, llamémoslo así, un ecosistema, en el cual los distintos actores que participan pueden contribuir. Y yo creo que a la hora de trabajar con conocimiento, da lo mismo de donde venga. Por lo tanto, las universidades públicas, las universidades privadas, todos tienen mucho que aportar. Los científicos se entretienen y se entienden a nivel de sus propias disciplinas. Y lo que hace el HAPTEC y todo este movimiento que crea el ecosistema que está fomentado por Corfo, ayuda a que esto se facilite. Ahora, una cosa es tomar la investigación que las universidades crean, visibilizarla y que las empresas sean capaces de ir adoptándola en sus procesos productivos. Una distinta es que las empresas, de alguna manera, te busquen para poder juntos desarrollar una investigación que vaya en esto. Yo muchas veces he hablado en este programa del proyecto de Telefónica que tiene la UDD con Corfo y Telefónica, en donde se creó el Instituto Data Science, por ejemplo, que es un instituto que de alguna vez busca el desarrollo del mundo del Data Science. ¿Por qué, Rector Valdés, no nos cuenta un poquito cuál ha sido la experiencia desde el mundo de esta alianza Telefónica UDD y las formas de medir el éxito de un proyecto como este? Nosotros tenemos dos muy buenos ejemplos, y los explico muy rápidamente. El primero es una alianza con la clínica alemana de Santiago, en que concursamos por unos fondos fiscales, fondos concursables, y con la plata que puso la clínica alemana, más los fondos concursables, más lo que puso la Universidad del Desarrollo, desarrollamos el Instituto de Ciencias de Innovación en Medicina, que está orientado a la investigación traslacional, es decir, a investigación que tenga directo impacto en la práctica clínica. Y esto ha sido tremendamente exitoso y promisorio. Por otro lado, tenemos el proyecto del Instituto de Data Science, que funciona muy coordinado con el centro I+, D, Telefónica, y que se basa en lo mismo. Aquí hay un modelo de gestión bien particular, muy moderno, muy distinto de lo que se conoce como la investigación tradicional en las universidades, en que se le pone tareas, metas, se utilizan los KPI, medimos las variables de desempeño, seguimos lo que los investigadores hacen, tenemos permanente contacto con el mandante y obtenemos resultados muy concretos. Hay un proyecto que en este momento está funcionando sobre movilidad urbana telefónica, que permite seguir la forma en que se desplazan quienes tienen teléfonos celulares en Santiago. Esos millones de personas... ¿De manera anónima? Absolutamente. Nosotros no sabemos quiénes son, sabemos que son puntos que se mueven. Es como una especie de waste, pero muchísimo más completo, mucho más sofisticado, mucho más perfecto, y que permite tener una cantidad de información. El Internet de las cosas permite esta información, que es como el petróleo del futuro. De esa información vamos a sacar mucho valor agregado para los habitantes de Chile. Y en esa misma lógica lo conversábamos un poquito antes del programa, digamos. Todos estos programas requieren financiamiento. El financiamiento hoy día mayoritariamente es financiamiento público. De hecho, dos tercios del financiamiento de la investigación de este 038 que hablábamos en Chile es público. Desde la mirada que ustedes tienen en la universidad, ¿cómo es el financiamiento? ¿Es posible que ustedes ven que las empresas estén dispuestas a ir apoyando con más financiamiento para la investigación en el futuro? Sí, yo te diría que efectivamente es un problema. La poca cantidad de financiamiento privado, hay una legislación que tiene poco tiempo de funcionamiento, porque no ha prendido todo lo que uno podría aprovechar de incentivos tributarios para que las empresas inviertan y apoyen en investigación en las universidades. Pero eso no ha prendido todo lo que se hubiera querido. En el caso nuestro, yo creo que nosotros hemos sido bastante exitosos en atraer capitales privados. Yo diría que si la relación Chile es un tercio o dos tercios, en el caso de la Universidad de los Andes es más o menos mitad a mitad. Más o menos la mitad de los recursos han venido de Corfo, del Ministerio de Educación, y la otra mitad ha venido de inversión privada. ¿Y cuál es la variable clave ahí? Yo creo que nuevamente el tema es la confianza, que la gente, los empresarios crean, crean que realmente vamos a hacer un buen trabajo, que vamos a responder en los tiempos adecuados. Lógicamente cuando uno trata de innovación está arriesgando, es capital de riesgo el que la gente pone, pero mucha gente está dispuesta a asumir ese riesgo y a medida que se cree esa relación de confianza, que hay que trabajar muy bien y que requiere ese puente del cual antes hablaba, se produce esa. Oye, hemos hablado sobre las misiones de las universidades, cómo ustedes están modificando alguna de las productividades de Chile. Hablamos de este gran proyecto Corfo, el HAPTEC, y ejemplos concretos de ustedes en las universidades. Pero todo esto requiere talento, requiere gente buena que lo haga. La mirada de ustedes, ¿es posible atraer buen talento hoy día en Chile o está muy difícil? ¿La gente se va, los investigadores se quedan? A ver, yo creo que en eso Chile está un poco al debe. Sin entrar en un análisis profundo de esto, si uno observa lo que ocurre con investigadores chilenos que uno quisiera traer a Chile, muchas veces se hace muy difícil. Se hace muy difícil porque las condiciones que tienen en el Silicon Valley, en Barcelona, en Milán, en fin, son tanto mejores, tanto más adecuadas para su quehacer, que resulta difícil traerlos. Igual, la verdad es que los investigadores chilenos son bien patrones y quieren trabajar por Chile y quieren que el producto de su talento, de su genio, se plasme en iniciativas en Chile. Y por eso hay muy buenos investigadores en Chile. Pero ahí estamos un poco al debe. Es un desafío. Tremendo desafío para todos, para país, para todas las universidades. O sea, estamos llegando a la última parte del programa. Y me gustaría tener un poco la visión de ustedes dos. Este es un programa de futuro. Es un programa que desde País Digital hemos empujado con mucha fuerza la mirada de innovación y desarrollo productivo. ¿Cómo ven ustedes, partamos por usted, doctor Rector Guzmán, la mirada de futuro de las universidades? ¿Cómo están transformando sus mallas curriculares? ¿Cómo se están imaginando la formación al 2025, al 2030? A ver, yo creo que es un punto fundamental y que lamentablemente ha estado muy ausente en toda la discusión que hemos tenido en estos cuatro años pasados en relación a la reforma educacional. En la cual estamos mirando aspectos muy puntuales que hay muchos de ellos que tienen que ser abordados pero que no son centrales. El tema es que el país tiene que pensar en el futuro de la universidad. ¿Cuál es el valor agregado que la universidad, tanto en materia de docencia como en materia de investigación, le va a entregar al país en los años que vienen? Y eso estaba completamente ausente del debate. Yo creo que hay mucho que hacer en el ámbito de la innovación pedagógica, por ejemplo, donde el fondo, la aparición de las nuevas tecnologías, la aparición de la globalización en el ámbito de la competencia ante distintas universidades, son desafíos que a la universidad chilena les van a pesar muy caros si no nos enfrentamos rápidamente a eso y estamos lamentablemente ausentes. Entonces uno quisiera que no nos pongamos piedra en el camino nosotros mismos al sistema universitario chileno y abramos las puertas para que la creatividad, la diversidad de las instituciones, la sana competencia se favorezca porque eso es lo que va a permitir desarrollar un sistema que permita el aumento de la productividad, que permita el desarrollo del país como quisieran. Desde la mirada a la UDD, la misma pregunta, futuro. Comparto lo que dice don Antonio Guzmán aquí. Hemos perdido cuatro años desde el punto de vista de discutir los temas que de verdad deberían importar a las universidades. Hacernos cargo de las deficiencias con que llegan los alumnos de cuarto medio, retención y titulación de los alumnos, transferencia tecnológica, investigación con impacto, relación con el mundo real. En fin, eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Deberíamos estar mirando qué es lo que nos pide el mercado que le proveamos como sistema, como profesionales. Y estamos entrabados ahí viendo cuánta gratuidad, cuántas más atribuciones para una subsecretaría. En fin, yo de verdad me angustio al ver cómo se pierde tiempo, porque desde ese punto de vista, mientras el resto del mundo avanza, porque aquí nada se queda quieto. Mientras el resto del mundo avanza, Chile se ha quedado estancado. Es una discusión que, por supuesto, debe ocurrir, pero que se ha tomado la agenda durante cerca de cuatro años. Si uno mira lo que pasa dentro de las universidades, se le produce una especie de entusiasmo que no tiene nada que ver con el entorno. Tenemos un proyecto regalón nosotros que tuvo gran éxito hace poco en un concurso internacional. Un grupo de nuestras alumnas de diseño e ingeniería comercial desarrollaron un prototipo para ayudar a niños con piel de cristal, que es un tema de gran preocupación nuestra. Tenemos un doctor encargado de esto, Francis Patterson, que ha tenido gran éxito a nivel nacional. Y es un dispositivo que por muy poca plata, por muy pocos dólares, les permite resolver un problema de cómo tomar una cuchara, de cómo levantar objetos. A niños con piel de cristal que hay en todo el mundo y que en muchas partes del mundo no tienen recursos. Estas alumnas lo hicieron dentro del DILAP, que es un laboratorio que tenemos nosotros como parte de nuestra malla curricular. Y hoy día tienen un emprendimiento propio. Van a terminar exportando estos productos a Europa, a Asia. Y cuando uno mira qué es lo que está pasando al lado afuera, y al lado afuera se están tirando tomates por un lado y para otro, viendo si la gratuidad, cinco puntos más, cinco puntos menos. Sino no utilizando esa plata en desarrollar más la investigación. Porque los dólares no se pueden gastar dos veces. Los dólares que se gastaron en gratuidad no solo no se gastaron en el cename, sino que no se gastaron tampoco en investigación. Yo veo con preocupación que no tenemos foco en lo que de verdad deberíamos estar discutiendo. Estimados rectores, nos quedan 30 segundos. La verdad que yo solo tengo que agradecerles, agradecerles la participación, creo que hemos tenido un proyecto y un programa muy entretenido respecto a cómo las universidades tienen que incorporarse a la matriz productiva chilena. Sin duda el mensaje que están dando ambos al gobierno es por favor focalicemos en la educación, en la calidad de educación y en la mirada de futuro para que podamos trabajar de mejor manera. Les quiero realmente agradecer que hayan estado aquí hoy día. Y quiero a todos ustedes agradecerles, agradecerles por esta tercera temporada. Hemos ya pasado 12 capítulos. Espero volver a verlos pronto, probablemente alrededor de noviembre o diciembre de este año, para poder seguir conversando sobre estas materias que tanto nos entusiasman desde la Fundación País Digital, desde la Universidad del Desarrollo. Y gracias, por supuesto, al auspicio de Samsung. Hasta luego, nos vemos.